Ahora queda menos para disfrutar en vivo de nuestro patrimonio cultural. Entre tanto, disfrutemos de su recuerdo. El fuerte desnivel existente entre las calles Joaquín Costa y Guadalquivir, un ambicioso programa de necesidades del Colegio Maravillas y su propia genialidad, son los mimbres que le permiten al arquitecto Alejandro de la Sota tejer una solución innovadora de riqueza espacial única. Los 12 metros de diferencia de cota permiten el establecimiento de los distintos niveles en los que se desarrolla el programa y un patio de juegos en cubierta, siendo esta una de las premisas del colegio por la necesidad de mantener la superficie inicial de recreo. La levedad de la malla metálica perimetral, que conforma parte de la fachada, contrasta fuertemente con el potente zócalo de ladrillo. La modulación de la fachada con la solución de miradores, unido al despiece de los cerramientos de vidrio, las texturas de los materiales y un integrador cromatismo, le permite articular una imagen externa a escala urbana perfectamente integrada en su entorno. La preocupación por crear un ambiente cargado de humanidad, en palabras del arquitecto, le lleva a concebir al interior una atmósfera cálida y acogedora, alejada de la frialdad propia de los centros deportivos. La cancha de baloncesto se articula como enclave central al que se encaja el resto del programa, desde el amplio graderío para las festividades escolares hasta los balcones, aberturas y ventanas que se abren hacia este espacio en las distintas plantas. Pista de hockey, biblioteca, laboratorios, museo de ciencias naturales o aulas auditorio que aprovechan el espacio generado por la cubierta del gimnasio irán conformando el conjunto del edificio. La acústica, la ventilación natural cruzada y la iluminación natural a las distintas estancias son minuciosamente estudiadas. Todo ello ejecutado mediante una arquitectura sobria, despojada de todo lo superfluo, dejando vistos tanto los materiales como la estructura y desfigurando los límites con la arquitectura industrial. Una arquitectura esencial, que responde a un programa de necesidades y cuyo resultado es uno de los ejemplos de la mejor arquitectura moderna española. Creo que el no hacer arquitectura es un camino para hacerla y todos cuantos no la hagamos, habremos hecho más por ella que los que aprendida la siguen haciendo. Gracias. 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 Gracias.